bienvenido público de alerta los frailes a otra edición más aquí pero venimos ahora serio esta nueva especialidad presentar personas que tengan diferentes dotes tanto en el ámbito social biológico como médico político y un sinnúmero de cosas pero como todo se trata de desenvolverse muchísimas cosas hoy tenemos una persona súper especial una estrella del sector de los frailes a quien dedico muchísimas muchísimo tiempo en las redes sociales viendo su trabajo una persona que hace una labor social encomiable y que ahora se ha trazado un camino se ha marcado en un camino que la llevará más allá con la ayuda de todo el sector y más allá de la frontera de los frailes pagó la peña doctora mami en línea la conocen una mujer viral aquí en los frailes paula bienvenido muchísimas gracias de verdad que es un honor estar con tu público juan que es mi público porque dicho sea de paso no por decir mi edad pero tengo más de 20 años viendo los frailes o sea que comprobamos cuánto tú tienes viendo los frailes para no decir tu edad como dices tú tienes 17 17 años exacto y tengo 18 de edad así es un honor de verdad estar con ustedes aquí bueno paola para el que no te conoce que creo que son pocos cuéntanos un poco de ti bueno realmente yo di mucha carpeta aquí en los frailes pero de la azul o de la amarilla cuál bueno yo di muchas carpetas de la buena no realmente como le decía pues mi familia fueron de los cofundadores de aquí de los frailes yo nací me crié aquí y pues este público esta gente que me que me quiere pues yo soy cristiana tengo una trayectoria donde predicamos hacemos campaña evangelística ya como mi formación como médico pues ayudando a los niños a las niñas verdad de la comunidad y en este caso pues en el ámbito ahora que vas a innovar vamos a innovar pues ahí sí necesitaríamos de la comunidad completamente tu vida completa aquí en los frailes con fundador a tal familia cristiana tú fuiste cristiana desde nacimiento por decir si o sea desde tu familia desde el inicio no mira realmente yo anduve todas las iglesias a mí me faltó la mal bautizo los muertos oye que era la 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 los molvones pero yo hice toda yo en la católica frente a ustedes yo hice primera comunión bautizo yo hice hablando toda la trayectoria en toda la iglesia y ahora estoy pues en la iglesia cristiana donde mi esposa y yo estamos ahí ayudando a nuestro pastor somos encargados del ministerio evangelístico tú sabes que yo yo también anduve por varias iglesias y tú y tú diste algo que quizá al público no le va a gustar pero tranquilo porque los muchachos te vieron y dijeron coño mira qué bonita cara está constituyente tu esposo ah bueno claro que sí el príncipe ese mi amor exactamente que lo conocí aquí los frailes lo secuestré para los frailes oye bueno era algo muy extraño porque él iba a una iglesia de aquel lado y yo me congregaba aquí no pero fue el tema religioso que los sí entonces fue en el play el play había una campaña de tres días que me acuerdo en el 2010 era de yo el cisnero me acuerdo como ahora en ese tiempo sí sí y yo fui a esa campaña bueno ya entramos en este tema del amor verdad porque yo promovo el amor que vive el amor claro que sí se le metió lo de esther bueno esther tu asiento ha quedado verdad no pero realmente conocí a mi esposo en esa campaña cristiana y fue amor a primera vista yo creo en eso y promuevo a los jóvenes que existe el amor real existe el enamorarse y hoy me ha dado tres bendiciones tres hermosas bendiciones eso esposo oiga el amor a primera vista abusó de paulo yo rápido tres la agarró rápido pues si no hay que hay que hacer las cosas de una vez eso eso puede perder tiempo así mismo eres madre casada hago una familia o sea tiene tiene estabilidad en lo que es la vida personal tu vida personal y eso tus estudios bueno yo soy de la huascamayma yo era la que cogía la ruta de la del barrio que me dormía porque no había una ruta que durara más que la del barrio serán hora y media de las que el agua las rutas que quitaron las rutas que quitaron eso era increíble yo no había visto una ruta que durara más en un aguador yo hecha monso yo yo recuerdo que yo terminaba el agua tipo 10 de la noche que yo terminaba mi día completo medicina en el agua ya tú puedes imaginar de las 7 de la mañana medicina yo soy doctor en medicina egresada del agua o sea que me gradué dos veces de la vida y de la carrera de medicina o sea yo salía de esa ruta a las 7 de la mañana y a las 10 de la noche yo así en esa agua va a reventar paola una cosa vemos que tú en tus redes sociales súper proyectable tiene una una tarea en la sociedad y cosa una cosa súper importante que tu labor y es en cuanto a la maternidad y la lactancia es lo que te ha catapultado en el tema de te visto en foros te visto en patrocinio de marca de infantiles y esas cosas y háblanos cómo tú empezaste con el tema de las redes sociales y esa cantidad de público tan inmensa que te sigue bueno mi patrocinador siempre ha sido dios en lo primero segundo mi esposo mi esposo pues nos veía en esto mi primer hijo estoy hablando de mi primogénito yo empecé a alimentarlo pues con mi leche materna y yo veía que era a las 10 de la noche y yo le decía a la gente mira tienes que amamantar de esta forma era a las 12 de la noche seguía respondiendo a la gente hasta que mi esposo dijo mamá pero ven acá vamos a una página donde tú la misma pregunta que te hagan el ideólogo fue tu esposo el ideólogo fue mi esposo y todo el nombre también él me dijo no vamos a arreglarlo yo lo quería como en inglés y él me dijo no van a poner más mil líneas y se ha quedado así y hoy tenemos aproximadamente 88 mil madres o sea que es una comunidad súper hermosa ¿Todos tus seguidores son hembras? No yo tengo muchos padres yo tengo muchos padres padres y madres cabe destacar muchos tíos tengo muchas abuelas pero todo surgió por eso mismo o sea la gente decía pero como tú tan joven nunca ha comprado una leche ¿qué es eso? o sea la gente entendía recuerda que nuestra maternidad nosotros de 10 partos tenemos qué sé yo 7 adolescentes 8 adolescentes es una locura la cantidad de niñas que tenemos parturientas entonces yo le estaba enseñando a mi comunidad como tú desde joven puedes parir normal sin que tenga una cesárea recordemos que la República Dominicana es el primer país en el mundo en cesárea o sea nosotros somos ¿Tú crees que es un negocio Paola? totalmente o sea es un negocio muy rentable me excusan mis compañeros médicos además no me excusen porque si es un negocio ellas lo saben que es un negocio pero ser el primer país en el mundo con cesárea deja un mensaje muy importante y es que por ejemplo superar a Brasil Brasil era el primer país en cesárea o sea que no te mandan a caminar de que camine y después vuelve no es que no es rentable yo espero un parto de una primeriza que 8 horas 10 horas cuando yo tengo una cesárea en 45 minutos e incluso te programan tú estás para el metal el día tal exacto el doctor sabe cuando tiene eso quiere decir tu cesárea si no el doctor tiene que ir para Capcana y él te dice mira yo me voy el viernes entonces te voy a la cesárea el jueves y asesivamente o sea es una cosa bien bien dura lo que está pasando en nuestro país y que la mayoría de adolescentes hoy con una cesárea con 15, 14 años ahí va el caso 20 años ahí va el caso ¿qué está pasando con la juventud? esta muchachita de 13, 14, 12 años que están saliendo embarazadas antes se veía mucho pero obviamente como tenemos el tema de las redes sociales la televisión, la información más rápido se ve muchísimo más ¿qué tú opinas de eso? todo es cuestión de valores acuérdate que nosotros tú tienes los años que tienes viviendo los frailes yo también ¿qué ha pasado? no, tú tienes más tengo más, claro que sí ya no es lo mismo antes tú comías con tu papá y tu mamá en la mesa a las 12 del día exacto tú tenías alguien que cuidaba de ti que velaba, que te realizaba la tarea ya no tenemos eso o sea tú llegaste de la escuela random a las 4 de la tarde el papá ni te pregunta si tú tienes tarea es que te están dando la escuela es cómo te va mi hijo vamos a hablar o sea no te ese mismo sistema de como antes porque yo recuerdo que mi mamá me sentaba tú no quieres hacer tarea ven una pela para la tarea entonces todo empieza desde el hogar entonces lo que hoy tenemos es la consecuencia la evidencia de que los padres muchas veces le han soltado la soga a muchos adolescentes y eso es muy deprimente porque yo me acuerdo que bastante pela yo no sé a ti pero a mí me da mucha pena que no lo promuevo no promuevo eso porque eso es lo que te ponía más rebelde y más loco nuestra generación por lo menos le cogió el miedo a coger la izquierda porque concha me empengan con la derecha una cosa como tú pasas entonces estudiante de la vida estudiante de la UAS te graduaste entonces pasaste a la iglesia porque te he visto predicando tú eres pastor ahí también sí bueno somos evangelistas predicamos evangelistas se llamó yo le huyo como el diablo a la cruz al llamado pastoral pero eso está ahí eso está ahí eso me persigue porque tú te he visto que tú tienes la vocación los dotes de la oratoria de la oratoria y te veo realmente me apasiona predicar ¿por qué? porque como te digo yo era una muchacha que aquí en los frailes yo no valía una guayaba podrida Juan literalmente yo no valía una guayaba podrida en el sentido de que yo era una adolescente que con un pelo aquí la única hebra de mi casa que con todo lo Jordan y que con una vida verdad súper acelerada pero cuando me encontré con Dios que me encontré ¿y con qué esposo? es bueno mi esposo fue de pueblo yo conocí a mi esposo ya teniendo como 10 años en el evangelio o sea que cuando lo conocí fue como que catapultó esto pero la punta de lanza siempre en mi vida fue Dios o sea yo en los frailes de no valer una guayaba podrida yo hoy puedo donde quiera que pase la gente me tira una alfombra la gloria sea de Dios no por van a gloriarme sino porque dicen oye me mira si ella lo logró o sea ella era la que los novios yo lo contaba con la me faltaban dedos lo pretendiendo exacto pero sin embargo hoy pueden decir mira la familia que tiene tiene un buen esposo tiene tres hijos tiene una familia tiene una estabilidad y todo ha sido por el orden que yo creé que Dios me ayudó a formar con mi esposo y obviamente mi familia amén amén así es entonces oye me algo de ahí ahora vemos que te embarcaste en la en lo que es la política así es como surge el tema del interés a la política obviamente el tema de tu tu ayuda tú eres muy dada a la comunidad a las jóvenes el tema de la adaptancia y todas esas cosas que son cosas que salen del corazón así es tú eres una persona muy humilde amén muy carismática joven pero la juventud y todo eso con tu historial como tú entonces te impulsa a la iglesia a la política mira yo como te digo he trabajado toda mi vida en los frailes o sea mi nicho en los frailes como te digo predicándole a los adolescentes predicándole a los jóvenes por ejemplo para nadie un misterio la cantidad de de jóvenes que tenemos aquí delincuentes que que se yo que venden sustancias ilícitas que venden este tipo de cosas y fueron muchachos que yo lo vi crecer o sea fueron muchachos que nacieron conmigo que son de padres de clase media y que hoy están perdidos quizás en la drogadicción y todo lo demás entonces el ver esos jóvenes y tú decirles mira que se yo veo una iglesia ellos te pueden ir todo domingo pero con este asunto de la política si tú estás en la política tú tienes mayor posibilidad de ayudar a que esos muchachos puedan salir de ahí ¿cómo? bueno fulano mira yo tengo un empleito o no un empleo mira yo te voy a pagar un curso para recortar yo te voy a pagar un curso a estas muchachas por ejemplo a las adolescentes yo tengo muchas adolescentes aquí en los frailes que tú pagarle un curso de tejer no le va a llamar la atención porque nadie teje ahora mismo verdad bendito aquello que se ganan la vida tejiendo pero quizás no es atractivo para un adolescente entonces que tú le dices a esa muchachita del barrio que tú vas a pagar un curso de maquillaje de poner uñas algo que les rente dinero algo que tú lo puedas sacar de esa vida en lo que están ¿está eso dentro de la propuesta que tú llevarías a la sala así mismo es una de las propuestas es generar cursos prácticos no de dos meses cursos que hasta que se den en un día en dos días qué sé yo un curso de una semana y que eso le rente a ellos una posibilidad de conseguir dinero porque ahora mismo un puesto qué sé yo de las jóvenes con un puesto de pegar peluca de pegar qué sé yo pestaña es una fuente de ingreso a una muchacha que no pudo ir a la escuela que quizás salió embarazada y la botaron de la escuela porque salió embarazada tú eres de las que crees que nunca es tarde para iniciar porque hay gente joven tú eres joven te identificas con la juventud pero hay personas ya adultos mayores esas cosas que también tienen interés se preocupan por el tema del aprendizaje querer ser algo una carrera técnica una cosa así así por ejemplo a mí y mi esposo no aborda gente incluso que quiere aprender a leer tú haces temas de suplementos y cosas así para jornadas exactamente bueno tratamos la salud como te digo ya de adultos mayores por ejemplo yo trabajo con viejitos ancianitos por ejemplo yo vivo supliéndole con la ayuda verdad de Dios y tocando puertas de gente que me ayuden con pañales tú sabes para nadie un misterio lo que cuesta un pañal de adultos es mucho dinero entonces esos adultos que están postrados en cama nosotros tocamos puertas por ejemplo yo soy de las que estoy en el congreso con un folder Manila haciendo carta para que me den bañito para la embarazada para que me den pañales a los viejitos a canatillas y me la niegan entonces gente que tú sabes que está en el congreso que tiene un presupuesto hacemos un llamado para eso que tienen un presupuesto para ayudar a la comunidad y se los roba y no ayuda a la comunidad nosotros no podemos seguir votando por esa gente y no podemos hacer que esa gente siga en el poder óyeme algo te adentraste a la política que partido optaste por el partido de la fuerza del pueblo así es tuviste otra otra propuesta de otro partido si mira porque te decidiste también yo toqué puertas yo toqué puertas toqué puertas diferentes partidos yo toqué diferentes partidos obviamente como cristiana tengo una posición de un partido X que no comparto quizá una agenda que hay interna por ahí que es pro aborto que es pro lo demás entonces como que me reservé esa parte yo dije bueno viendo balanza yo digo bueno es rentable este partido pero tiene un background tiene una trayectoria que vista del futuro algo que yo no no promuevo entonces como le digo toqué puertas en diferentes lugares hasta que llegué a Leonel Fernández cuando llegué a Leonel Fernández me citó así como estamos tú y yo yo le presenté en ese momento mi proyecto de Mami en Línea en ese momento yo tenía como como 50 mil seguidores seguidores y él dijo no pero si 10 mil de la tuya viene en pandemia y estamos ganados claro claro sumar sumar exacto sumar y ahí yo le expliqué una de mis propuestas de poder generar el primer banco de leche materna en el país oye en otros países hay más de 10 y 20 bancos de leche aquí no hay banco de leche materna el único banco de leche materna esta es la maternidad de la Alta Gracia y no es abierto para el público es solamente para la parturienta de la maternidad de la Alta Gracia que quienes son las que paren en la maternidad de la Alta Gracia nacionalidad a las extranjeras nuestras extranjeras que no está mal pero las dominicanas no lo están usando porque no es para nosotras entonces si por ejemplo yo tengo una madre que luego del parto tuvo que quedarse ingresada por X situación yo tengo que andar por el país entero buscando quien me done leche para ese bebé recién nacido ¿por qué te preocupas tanto por la maternidad y la lactancia ¿por qué? porque cada niño ¿te quieres pagar con gente también discutiendo con eso? me fajo me fajo porque estamos hablando de estadística estamos hablando que salvaríamos al año más de 300 mil niños ¿tú no tienes miedo de que esa industria farmacéutica que venden a la forma el miedo yo lo deje en la gaveta porque han desaparecido gente yo he visto si no y me llaman a mi me dicen que Jacobo Grimberg que fue la niña ay yo no guarde no pero por ejemplo a mi me han dicho te van a tumbar la plataforma Paola no es abiertamente yo denuncio abiertamente digo si mira no vayan a esa clínica que ese doctor es un ladrón ese doctor te pasa una cesárea ese doctor lo está pagando la fórmula hay problema Paola mira oye me algo Paola mira que pasa yo te aprecio para mi esa gente también yo me meto en el nido que fulano que si o que uno no mide consecuencias cuando uno como que lo coge personal pero después como que el otro día uno lo piensa yo no yo digo que que lo que me ha llevado a estar ahí es mi claridad y mi punto o sea yo no negocio lo que yo creo yo no vacilo si yo sé que algo no es rentable y si algo no es inocuo que hace daño y si algo que se promueve como que es natural y no lo es entonces yo voy a defenderlo porque no lo es entonces por eso que yo defiendo porque yo salvaría no yo no yo no salvaríamos al año casi 800 mil mujeres solamente con da pecho menos cáncer menos probabilidad de enfermedades cardiovasculares menos cáncer todo eso de beneficio de la lactancia de la lactancia por ejemplo a mi tres hijos ese hombre que está ahí aquí y mi esposo nunca ha comprado una fórmula mi esposo que está detrás de cámara oye una cosa y no porque él no quiere es porque hemos visto la salud de mis hijos o sea no es que el niño que beba fórmula es menos inteligente no es eso nunca hemos visto un animal que mamá está dándole fórmula nunca nunca tuve una vaca buscando leche una chiva tú nunca vas a ver o sea que todo mamífero produce leche para su especie y eso está la biblia y no solamente la biblia eso lo dice la evidencia el cuerpo se hizo para que la madre mamante ahora si hay criterios hay situaciones para eso le ayudamos como yo voy a la casa llévame todos los barrios y ahí hay cositas que extraen hay extracciones hay fuego una pregunta para que haga un ratito ahí la leche materna de una mujer que no es mamá de otros niños después de la otra claro que sí claro por eso que estamos promoviendo los bancos de leche porque si por ejemplo yo puedo donar a un niño que tenga una condición X la mamá tenga una condición yo puedo extraerme y darle leche a ese bebé está bueno ese negocio y bueno en Estados Unidos se vende alerta mamá ¿cómo se llama? alerta que alerta la estancia alerta mami en línea mira tú vas a tener que venir para acá a su cemento pero entonces a mujeres claro yo tengo muchas pacientes de aquí a del tarot fraile yo tengo muchas mujeres del tarot fraile miren ustedes se van a rentar miren ustedes se evitan hasta medio millón de pesos al año solamente dando pecho oye pues tú hiciste una analítica sí pero eso sin contar el agua y contar los riesgos de la fórmula láctea o sea que estamos hablando madre que me escuchas en este momento te estoy hablando a ti para que des pecho porque tu esposo te puede comprar incluso tu pareja tu novio te puede comprar una jupeta del año con lo que tú te vas a ahorrar es más cómpratelo tú con lo que tú tú te vas a ahorrar para amamantar así que con eso nada más tú lo haces paola la regidora de la lactancia así es la regi de la teta ay dios mío que cosa la regidora dios mío mi regidora así mismo óyeme el tema de la política tu familia que dice de eso bueno que te digo como dice paola rinde en todas las aguas y ahora vamos a tener que aguantar paola en la política en la política y que me dice pero no hay otra opción o sea dime y yo no porque que ahí es que yo puedo ayudar mejor porque porque para nadie un misterio que en este país yo soy médico tengo una especialidad tengo una estructura como te digo una familia pero si tú no tienes la política como tú ayudas a esa gente como te decía esos adolescentes que están en la calle esos jóvenes que están en la calle este ayuntamiento que estamos ya usted sabe como estamos arropándonos la basura comiéndonos la basura si no hay alguien ahí que se empodere y que no se venda que no venda a su criterio y que pueda ayudar a la comunidad entonces hay que defenderlo y por eso estamos aquí una cosa sí que quiero decir que mucha gente piensa cuando venga un amigo de él una persona que no sé que se inmiscuye en los temas de la política no es para lucrarse todos nos somos iguales que no nos necesita eso exactamente porque ¿qué pasa? si tú quieres cambiar algo en la sociedad los cambios se hacen desde adentro tú no puedes hacer pretender que las cosas cambien simplemente criticando desde adentro de tu casa y no accionando desde el lugar donde se van a forjar los cambios o donde se van a forjar esas cosas que tú quieres ver en la sociedad entonces por eso necesitamos personas como Paola joven preparada y que tiene esa capacidad en las redes sociales de por más demostrada en conferencias sin miedo porque mira se meten problemas con la farmacéutica esa cosa Paola no tiene miedo por ejemplo en las escuelas Juan nosotros impartimos charlas hay programas de escuela con el tema de estas menores lo hemos parado ¿por qué? porque no hay apoyo no hay apoyo desde la cabeza y que charlas por ejemplo yo llevaba imágenes muy explícitas estoy hablando desde ¿puedo hablar claro? ¿verdad? desde llevar un miembro sexual que se yo el falo un falo un falo yo no sé el tigraje que significa falo yo estoy diciendo una cosa ah bueno por eso mismo el miembro del masculino ah bueno pues ya saben eso yo lo llevaba muy explícito en imágenes incluso la vulva de la mujer la llevaba con vesículas mira es un papiloma humano mira eso es una sífilis mira jovencita eso es un aborto enseñaba video muy claro yo tuve un aborto yo hice una dinámica en esa escuela estoy hablando de adolescente viejo o sea adolescentes que te digo viejo por la confianza porque tú eres como y una dinámica que yo usé fue que anónimo yo le dije que me contaran que ellas pensaban que qué situaciones que quizás si han visto algo en su cuerpo igual como lo que les mostré en la imagen muy bueno eso muy bueno porque no dan orientación sexual en la escuela no se han perdido con eso y esa cosa que yo vi que tu cita está muy bueno eso deben de copiarlo debemos hacerlo porque eso le da un poco de miedo eso ya me decían wow o sea yo le decía si tú tienes relaciones sin un condón si tú tienes relaciones sin un preservativo tú vas a tener ah pero si tú te bebes una pastilla para no quedar embarazada tú no estás ilesa de tener una sífilis tú estás protegiéndote de un embarazo que es lo que pasa con la madre que nos lleva niña de 14 y 15 años planificarse tú la estás planificando madre la estás cubriendo de un embarazo pero no de un sida tú no la estás cubriendo de un VIH perdón no la estás cubriendo de un sífilis de una gonorrea tú no la estás cubriendo de esa niña informándole que los hombres se ven muy bonitos pero la enfermedad no se ven no yo le digo a todas mis jóvenes prendan la luz miren órale a Dios no fue un niquen antes de matrimonio se puede esperar cuál es el fuego que hay con las jóvenes yo fui joven como le digo yo tuve bastante novio yo tuve muchas opciones yo le decía a un noviecito Juan que estamos hablando yo le decía a los 15 te lo doy espérame que a los 15 te lo voy a dar y yo hice el mundo hice un mundo y a los 13 me convertí el hombre se quedó esperado o sea que si se puede yo disfruté yo fui a muchos paris a una que tú mencionaste ahorita yo anduve con ella en este barrio miren siendo paris marquesina siendo clerén nos lo bebimos todo se vivió se vivió se quemó etapa óyeme pero no había esa malicia de ahora eso era un baile que tú quemando hebillas dora en una esquina bailando playeros 17 minutos dejando el color de los pantalones en la pared pero no había esa malicia de ahora ahora tú tienes una cosa y dices que tú te metiste con una en ese mismo coro tuviste sexo con tres eso no se veía entonces yo viví toda esa etapa y yo me aguanté se puede ser fiel mi esposo duró 5 años de relación conmigo de novio y nosotros esperábamos y hoy como Dios no ha honrado con un matrimonio bellísimo no lo digo yo amén la gloria de la gente te lo dice y todo ha sido porque subimos a esperar mi esposo era un hombre teníamos igual sentimiento yo le digo a los jóvenes cuando eso va para arriba donde se baja adentro pero se puede esperar entonces yo creo que sí se puede y mandamos un mensaje de que lo que están consumiendo nuestros jóvenes lo que están consumiendo en los frailes en la oreña en cancela lo que están consumiendo en todo ese lado sepan que tú te puedes guardar no porque tú seas cristiano no estoy hablando nada más de cosas de iglesia te estoy hablando de salud el tú ser íntegro de estar con una mujer tú tienes tu esposa Juan todo lo lindo tú dices yo tengo mi esposa tengo mi hijo oye mujeres yo tengo mi esposa claro Juan yo estoy defendiendo aquí ah bueno ya sabes pero eso es lo lindo de tú crear eso y eso eso tiene que volver yo creo que sí oye Paula ya para ir cerrando la entrevista ahí cerrando la entrevista el tema político en sí el tema político en sí te va a entrevistar el compañero Snyder que es el politólogo de aquí ah bueno el que se graduó de ciencia política Juan lo que sabe hablar y conversar donde toda esta conversación vamos a entrar a la persona aquí de sector a la plataforma que nos sigue a que evalúen tu posición en la aspiración a regidora porque aquí en los frailes estamos carentes de personas con capacidad aquí en los frailes estamos carentes de personas que tengan una posición real al tema de ayudar propuestas eficaces para la juventud y ese tipo de cosas para los niños que no tenemos parques para ninguno los niños tan solos nuestra clínica tan sola entonces dámelo un mensaje ahí a la persona aquí de alerta a los frailes para les pedir bueno alerta a los frailes alerta a todos los que tienen los hijos de Juan y miren nuestra propuesta nosotros no vamos con ese deseo de lucrarnos nosotros no vamos con un deseo de dinero ni nada por el estilo al contrario queremos ayudar a la comunidad yo le aseguro porque no ando prometiendo como cristiana cuido mucho ese testimonio yo le ando prometiendo que cuando gane voy a tirar el chip al mal exactamente ustedes me van a ver porque yo nací en esta comunidad todo el mundo me conoce desde el motorita hasta el que limpia vidrio me conoce y yo quiero trabajar contigo quiero trabajar con el joven quiero trabajar con el niño quiero trabajar con el adulto mayor quiero trabajar con esa emprendedora de aquí de los frailes que vende ropa interior que no tiene quizás que vende empanada yo quiero trabajar con esta comunidad y por eso quiero que nos apoyen el mes próximo en esa elección ¿en qué día de las votaciones? el 18 de febrero su regidora Paula Peña ya esto no es como la otra vez y que interna y una de esas cosas que la gente se confundía todo el mundo puede votar doctora Paula Peña en la casilla ¿así tú estás? doctora Paula Peña doctora Paula Peña bueno mi gente ya ustedes saben muchas gracias por el seguimiento y nos vemos en otro capítulo más de alerta a los frailes Paula viene de nuevo para acá ay Dios mío me comprometieron y nos vemos y nos vemos nos vemos estamos en el siguiente Gracias por ver el video.